¡A ver, cadáveres imbéciles y torpes! ¡Vais a ir todos al depósito! ¡Permanente! Un momento, esto no parece ningún sueño. Estamos aquí de verdad. ¡A ver, cadáveres imbéciles y torpes! 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 ¡Eh, monstruo! ¡Se te ha caído algo! ¡Me quedo sin balas! ¡Debería hacer algo al respecto! ¡Adiós temprano! ¡Digo yo! ¡Ah! ¡El sarcófago del faraón! ¡Espero que no haya nadie dentro! ¡Ya tenemos bastantes no muertos! ¡No muertos! ¡No muertos! ¡No muertos! ¡No muertos campando por la zona! ¡Ah! ¡Doble puntuación! ¡Gracias, pared! Sienta bien recibir algo por lo que uno paga. No como con la mierda de caja esa. ¡Baja instantánea! ¡Estéis acabados, monstruos! ¡No queda munición! ¡Vaya menuda castaña! ¡Pero no una castaña de las buenas, sino de esas secas y duras como una piedra! ¡Ah! Cuando me apunté a esta aventura, pensé que era por mi mente. ¡No para hacer trabajos manuales! ¡Esbalas! ¡No he podido haber unidos! ¡No te vas! ¡Joder! ¡Esba dolido! ¡Se me estará pasando el efecto del Laudan! ¿Qué ganas con esto, Pared? ¿Por qué nos ayudas? Estoy sin Blanca. ¡Qué vergüenza! Vuelvo en un momento. ¡Munición máxima! ¡Munición máxima! ¡Suena de maravilla y va al grano! ¡Hace lo que pone en el envase! Cetro cargado al máximo. ¡Tranquiliza! Si el público quiere sangre, a Diego no lo decepcionará. Escucha la virulencia de los alaridos de la multitud. ¡Les encanta! ¡Es como una pelea de gallos enorme! ¡Ja, ja, ja! Ah, ahora te entiendo. Perdona, Soh, pero a veces tu forma de expresarte me resulta... confuso. ¡Kabum! Estaba pensando en algunos de mis antiguos colegas. Sinceramente, Alfred, esto te espantaría. ¿Alguien quiere luz? ¡Ponte un corcho! Me refiero a la herida de la cabeza. ¿Dónde ha aprendido a disparar así? Las monjas la llevaban al campo de tiro después de rezar. ¡Increíble! 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 ¿Tú quieres esperar un tiempo de Data? ¿Increíble? ¡Increíble! ...por todo ese ritual oculto que se ha desatado a nuestro alrededor. Lo último que me preocupaba era el puto suelo. ¡Baja instantánea! ¡Satisfacción instantánea! En estos tiempos es lo que quiere todo el mundo. ¡Aaah! ¡Ah! ¡La venganza! ¡Con buen intentivo! ¡Puntos extra! No necesito limosnas, pero me los quiero. Las balas de Diego siempre alcanzan su objetivo. Diego sí que sabe dónde dispararles, ¿eh? No me gustaría darme un baño caliente, aunque nudo que este sea el lugar idóneo. Poco higiénico. ¡Rompedles los huesos! ¡Adelante! ¡Estamos preparados! ¡Fuera! ¡Pofiero los perros a los gatos! Sobre todo después. ¡Adiós! ¡Munición máxima! ¡Munición máxima! ¡Munición máxima! ¡Munición máxima! ¡Munición máxima! ¡Munición máxima! ¡Se abre la veda de mis charracos! ¡Hay que ser firme! ¡Vale a yubular! Carpintero, con el tiempo era... ...de los martillos. Eso olía como el arroz con pollo de la tía Marina. Amigos, creo que todo va a salir bien. Gracias, Scarlet. Te debo una. No, no te pares de mí, amigo mío. No me gustaría que perdieras otro ojo, ni cualquier otra parte de tu anatomía. Te lo agradezco, Bruno, pero sigo conservando mis dos ojos. Solo que uno está un poco... blanquecino. Despertadme cuando hayamos terminado. Gracias. Los elementales de agua purifican a los demás. Tiene sentido. Bueno, el mismo sentido que tiene todo esta noche. Esos bichos del agua son adorables. En plan... ¡Te mataré en cuanto dejes de mirar! Una vez más, me veo obligado a hacer negocios con las paredes hambrientas de dinero. ¿Por qué usar diez balas si barras con una? ¡Scarlet! Sí que sabe cómo mandarlos al otro barrio. ¡No! 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 ¡Tened a prueba su fe! ¡Un momento! ¿Son esos los mismos símbolos del último lugar? ¿Cuántos gigantes con hacha van a mandarnos? Si me quedo sin munición y muero, volveré a destruir. En esta época no hay nada. Pero no me... ¡Lo conseguí! ¡La gente se vuelve loca! ¡Munición máxima! ¡Ah, très bien! Una pistola sin balas es como un pisapapeles enorme. ¡Estupenda para aporrear, pero poco más! Vale, Sho. Esto parece agua pasada. La historia es una de tus especialidades, ¿no? Solo sea porque eres más viejo que Matusalena. Bien, bien. Ríete de mi edad, si quieres. ¡Qué divertido! La historia es una de mis especialidades, en realidad. Esta es una arena de gladiadores. No sé muy bien de dónde. La historia es una de mis especialidades, en realidad. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Una exhibición brutal! ¡No voy a durar mucho! ¡Doble puntuación! ¡ one should, hijo de puta! ¿Estás bien, Sho? No te has medicado, ¿verdad? ¡Por los pelos! ¡Suscríbete al canal! ¡Punto sexta! ¿Alguien le echa una mano al tío Stein? ¡Eh! ¡Chip! ¿Podrías cortarte los pelos de la nariz? Scarlet, conozco de primera mano las experiencias de tu padre con lo sobrenatural. Sé lo decidido que es. ¿Qué decide vivo? ¿Decidido? Ya, voy a contarte una cosa. Si no llega a ser por mí, habría despilfocado toda la fortuna. ¡Puntos extra! ¡Ah! ¡Una trampa en el jamón! ¡Ah! ¡Una trampa en el jamón! ¡Cállate! ¡Y me gusta! Le da un poco peligroso a este... ¡Equilidad! Una vez perseguía un enemigo 15 kilómetros por el albano. ¡Ya mejor que es! Parece que el fuego no toca a los condenados. Porque ya... Ahora voy a necesitar un tipo de... Vas a necesitar una cabeza nueva. Si ves... Munición máxima. Creo que has cometido un error. Estoy seguro de que Alistair nunca mencionó nada sobre paredes que venden pistoles. ¡Casi seguro! Fue 68% seguro. ¡Como poco! Bruno, la violencia de mi pasado está donde le corresponde. Es el pasado. Aquí, luchamos para sobrevivir. Ni siquiera sé que pintan estos orificios aquí. Parecen perjudicar a la integridad de la estructura. ¡No! Tienen padres de la plaga también... ...¡No! ¡No! ¡No! ¡Me robará el Auto Magazine! ¡No! ¡No te amo! ¡Vamos a celebrarlo! ¿Noto un regusto a coco? Creo que sí. ¡Baja instantánea! Algunas cosas es mejor tomárselas con calma. Matar a estos monstruos no es una de ellas. ¡Munición máxima! ¡Baja! Por un momento pensé que me ibas a dar un beso. ¿Por qué no lo has hecho? ¡Espera, espera! Parece que esas paredes funcionan juntas. Establecen los precios. ¡Malditas susureras! ¡Se han hecho con el monopolio del mercado! ¡Soltad a los malditos! ¡No se ha puesto para lo que tenía esprisa por morir! Lo siento, colega Hoy no era el día Pero puedes volver a intentarlo Basta de aplausos Lo mejor son las bajas instantáneas Deben de tener un significado Parece que te avergüenzas de tu pasado Bruno, munición máxima Yo me enorgullezco del mío Recuérdame que te cuente lo que viví En la batalla de Ciudad Juárez Si sigues con tu historia mexicana Te recordaré de qué no es capaz Ah, vale Así que vais a por el más enclenque ¿Eh? ¿Liberación? ¡Diez libras por arma! Y antes eran noventa y cinco ¡Un despueso mortal! Todos quieren probar a Diego Como objetivo se negra Pero también pego más fuerte Hay peores formas de palmar Esos tipos de los cuchillos me odian ¡Si me hubiera pegado un tiro a su perro! ¿Dónde demonios es el... Digo a Roma había tigres ¡Venga viejo! ¡Necesito tu cerebro podrido! ¡Eres un ángel, querida! ¡Vas a perder esa mano! ¡Baja instantáneo! ¿Estoy sangrando? ¿Estoy sangrando? Una buena obra Ha de ser compensado ¿Qué llevo en la bolsa para ti? ¡Muy bien, cabronaco! ¡Otra masa! ¡Ahora! ¡Consentimiento! ¡Mierda! ¡Lanzaranzas! ¡Nada! ¡Las armas de fuego van bien! Sé que no sabes Si puedes fiarte de mí, Scarlet Pero tu padre lo hizo ¿Eso no cuenta? Mi padre desapareció de mi vida Cuando yo tenía 12 años Tardé mucho en superar Y me diría mi vida Igual que quería hacer Y luego va y me manda la guerra ¡Cuidado! ¡Esta es una bobina de Tesla ambulante! Otra deuda salida ¡Venga! ¡Venga! ¡A más tigres no! ¡Si morré! Una vez quité el amor ¡Munición máxima! ¡Varía mucho mejor que estas bestias! Deberías haberte enfrentado a alguien de tu tamaño ¡Inepto hijo de puta! ¡Gracias! Gracias por ver el video.